con ITextsharp nosotros también podemos crear listas muy fácilmente, listas que ya aparecen con este ya automático salto de línea y aparecen con una línea al principio simplemente vamos a crear una lista en este caso la lista list es propio de ITextsharp ese ya no pertenece ya no es que esté propia de la clase del collection generic que viene con el framework con .net así que para no confundir lo mejor es poner ITextsharp.text.list así para no confundir que vaya a ser la otra lista que sea este tipo así que vamos a crear nuestra lista digamos productos va a ser igual a new list vamos a utilizar siempre todo el nombre completo para evitar confusiones ahora a nuestro producto simplemente vamos a agregar aquí elementos podemos agregar aquí manzanas vamos a duplicar varias veces esto mango aguacate este melocotón ahora simplemente vamos a agregar nuestra lista vamos a ejecutar y podemos ver que tenemos una manera muy pero muy fácil de poder crear listas porque ya es un elemento propio de ITextsharp algo que también podemos hacer con nuestra lista si nosotros observamos tenemos solamente los que son guiones nosotros podemos cambiar el símbolo que queremos que aparezca en nuestra lista eso lo hacemos con products.listsymbol bueno vamos a poder utilizar setlistsymbol podemos utilizar cualquier cualquier carácter que nosotros coloquemos acá por ejemplo puedo poner aquí un asterisco pero ojo eso tiene que ser antes de agregar el elemento a la lista entonces por acá lo tenemos que ya tenemos un asterisco pero nosotros también podemos definir varios digamos puede ser que esto primero aparezca con un símbolo y este otro que aparezcan con otro entonces voy a poner aquí algún signo igual entonces todos los elementos que se van agregando van a ir cambiando de símbolo tenemos esto con un asterisco y tenemos otro con un igual también podemos utilizar los que son caracteres unicode por ejemplo vamos a verificar aquí tengo este punto vamos a utilizar esta secuencia de escape voy a definir ese valor acá bueno se los voy a poner a todos y por acá ya tenemos lo que son los puntos podemos utilizar cualquier valor que nosotros queramos de estos valores unicode a este si no me salió quizá por el tipo de fuente no tiene ese símbolo vamos a verificar este este tampoco vamos a ver el app perdón este sí me salió este sí me salió entonces así como nosotros lo podemos cambiar bueno también algo nosotros podemos hacer es crear una lista romana new roman list vamos a agregar siempre los mismos elementos tocad roman vamos a ejecutar y por acá tenemos ya nuestra lista con números romanos algo que también podemos cambiar es la tabulación que va a tener cada lista por ejemplo puedo poner esta lista acá digamos voy a agregar solamente estos productos y voy a agregar bueno voy a tener aquí mi lista lo voy a crear aquí arriba tengo mis dos listas tengo tengo voy a agregar esto entonces entonces digamos aquí voy a tener aquí el nombre el valor de frutas voy a poner aquí manzanas peras y mango y a mí bueno voy a quitar esto de acá y voy a agregar a lo que es el roman una este identación o una tabulación le voy a agregar una tabulación de 20 entonces voy a tener lo que es productos en la posición inicial al borde de la página al margen de la página y voy a tener la lista en romanos un poco más adelante vamos a ejecutar entonces por aquí podemos ver que tenemos la fruta y tenemos lo que son las manzanas podemos agregar por acá otra lista pero primeramente vamos a borrar nuestra lista así que ponemos producto.items.clear y ahora vamos a agregar por acá que diga verduras vamos a usar siempre bueno vamos a la identación que ya tenemos ahí la tabulación y vamos a borrar nuestros productos roman.items.clear vamos a ejecutar ahora se me voy a poner aquí verduras digamos zanahoria este friskill y ayote volvemos a ejecutar y podemos ver aquí que tenemos las frutas y tenemos la verdura y nosotros le podemos agregar más tabulación según como nosotros queramos definir cada uno de los niveles entonces de esa manera nosotros podemos crear listas con iTextchart y y y y y